En este video me voy a centrar en Skylinks, clase Commander para Transformers Earthrise. Por ahora, esta nueva figura es la mejor actualización de Skylinks que vamos a tener por bastantes años, ya que cumple con darnos todo lo que caracteriza a Skylinks y hasta un poco más. La única figura que podría superar a este nuevo Skylinks sería un masterpiece de este personaje, pero tendrán que pasar bastantes años para que Hasbro y Takara decidan hacer un masterpiece Skylinks. Ahora les mostraré las imágenes en fondo blanco. Aquí está el modo robot, el modo ave, el modo felino, el modo alterno y aquí el modo de plataforma de despegue. Ahora les mostraré imágenes de la exhibición. Aquí vemos el modo robot que se ve muy bien. Aquí vemos el modo de plataforma de despegue, que es un buen agregado para Skylinks. Aquí vemos el modo ave, el modo felino. Ahora vamos con las comparativas. Aquí tenemos la comparativa con el diseño original del personaje. Y como esta figura está basada casi al 100% en el diseño original del personaje en casi todos los aspectos, les mostraré la comparativa con los otros modos de Skylinks. Aquí el modo ave, el modo felino y el modo alterno. Ahora la comparativa con figuras previas. Aquí está el clase Voyager de Combiner Wars, que fue la primera actualización de Skylinks. Lamentablemente la versión de Combiner Wars no tiene todos los modos que caracterizan a Skylinks. Solo posee dos y un tercero que era un modo torso para formar un combiner. Y por último la comparativa en modo alterno. En general, una actualización espectacular y muy completa de Skylinks, ya que posee todo lo que muchos querían en una figura de este personaje. Así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos. ¡Gracias! ¡Gracias!